...que va a estar feliz de estar con ustedes aquí en Puebla, ¡que se escuche el grito! ¡Suéltalo, DJ! ¡El Dios del Sueno! ¡Ven y me va a subir! ¡Lo siento, pero no existe rival para un relájaro! Con esto aprenderás que los sueños no son más siempre. El amor es lo único eterno. ¡Maldito! ¿Qué es lo que quieres? ¿Intentas retarme? Entonces peleemos, solo di cuándo y dónde. ¡Soriuken! ¿Puedes cuidarlo? ¡Aduken! ¡Mi boca por sución! ¡Veo Dragón de Omosasuras de abenicuido! ¡No es un monstruo! ¡Es un dios! ¡Ataca con puño de furia! ¿Crees que tienes el tiempo para hablar con alguien más mientras peleas conmigo? Ponte de pie, monstruo. Regenérate de una vez. Vamos a repetir este juego hasta que te mueras. ¡Lo único que lograste fue arrojar más leña al fuego! ¡Rubaste la forma de ser de mi hermano! ¡No tenemos otra opción! ¡Debemos acabar con ellos, Pig! ¿Qué pasa? ¿Quién es ese sujeto? ¡Son los malditos demoníacos! ¡No! 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 ¡Acabaré con este idiota! ¡Impacto explosivo! El pueblo está lleno de malditos nerds, al igual que estos extras. ¡Para jugarla nuestro cielo! ¡No! ¡No! ¡Máxima potencia! ¡Ese maldito! ¡Lo atrejaré usando todo mi poder! ¡Jubanes! ¿Cómo están, malditos nerds? ¿Cómo están, malditos nerds? ¡Eso! Más emoción, griten como va, jugo. ¡Eso es! ¡Gente bonita, muchísimas gracias! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Saludos! ¡Todos saluden a la cámara! ¡Lo voy a subir a redes! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Quiénes de aquí son fans de My Hero Academia? ¿Quiénes de aquí son fans de Bakugou? ¿Quiénes de aquí quieren escucharme más como Bakugou? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Permítanme tantito, dejen guardar el chat. ¿Cómo están, gente bonita? ¿Les molesta si me quito el cubrebocas? ¿Se puede? Es que de verdad hablar con cubrebocas, híjole, es pesado. Que se puede, gente. Hay que cuidarlas a la distancia. Literal, estoy lejos de ustedes. No les escupo tan lejos. Pero bueno, gente bonita, me presento. Soy Rafael Escalante. Ya escucharon un poco de mi trabajo. Traje anime. Sé que aquí les gusta el anime. He hecho muchas otras cosas. ¿Quién aquí vio la nueva serie de Sabrina? Ahí interpreto a Robin, justamente. A Robin, ahí tengo el de la gorra roja, vaya. El que corre en chinga, que no es flash. Ese también interpreto. Pues recientemente ya me escucharon como el coronel Roy Mustang. El doblaje de un metal alchemist. Y les voy a ser sinceros. La verdad es que es especial para mí estar aquí. Y es especial por el hecho de que, desde que yo era pequeño, de verdad, llegué a ser pequeño en algún punto, iba a las convenciones. Yo iba a la mole, a la TNT. Desde chiquito, era igual que todos ustedes. También iba a ver a los actores de doblaje, a los artistas de dibujo. Y jamás en mi vida me imaginé estar en un escenario, en un evento en los que yo iba, pero ahora hablándoles desde este lado. Y lo que quiero decir con esto, es que los sueños se cumplen. Aunque este no era mi sueño, la verdad. No fue mi sueño ser actor de doblaje. Y ahí entra lo gracioso. Yo siempre quise ser dibujante. ¿Cuántos de aquí dibujan? O seguramente lo hacían mejor que yo, porque yo palitos y bolitas me salían chuecos. Y yo sé que dirán ustedes, con la práctica uno va aprendiendo, va mejorando, ¿verdad? Tuve la fortuna y desfortuna al mismo tiempo de convivir con grandes amigos artistas del cómic mexicano que profesionalmente dibujaban a los Simpsons para Bongo Comics desde México, Caboom Studio. Crecí con ellos y dibujaban increíble. No solo dibujaban a los Simpsons, tienen su propio cómic. Dibujaban personajes de Marvel, Hanna Barbera, Suecia, Dragon Ball, los Looney Tunes. Infinidad, infinidad, infinidad de personajes. Y pues la verdad, yo no tenía la habilidad para dibujar. Pero gracias a ellos, conocí a una chica. Nos emocioné, era compañera actriz de doblaje, Claudia Mota. ¿Alguien la conoce? Ubican la voz. ¿De quién hace, no? ¿De quién? Ah, ¿verdad? Ah, sí. No sé, de Bart Simpson. Y una vez que llegué a casa de mi mejor amigo, que es hijo de estos señores, me la presentaron. Mira, ella es Claudia Mota, la voz de Bart Simpson. Mira, hazle. Ay, caramba, cómete mis pantalones. Y yo, ahora le he chido. Y ya me voy a jugar. De verdad, porque yo no tenía noción de lo que era el doblaje de voz. Poco a poco fui creciendo con ellos, con grandes amigos, que ahora son compañeros, Carlos II, Javier Rivero, Gabriel Chávez, etc. Crecí con ellos y yo los veía como amigos, no como actores de doblaje. Y no me llamaba la atención. Terminando la preparatoria, dije, quiero estudiar publicidad y marketing. Pero, recuerdo que desde siempre tuve esa pequeña espinita de la actuación, ya que en obras escolares siempre me gustaba participar. Entonces, la actuación estaba ahí rezagada, pero allí estaba. Terminé la preparatoria y me pregunté a qué me quiero dedicar. Y me quedé con esa espinita de la actuación. Fue donde yo dije, pues a ver, qué pasa, ¿no? Me metí a estudiar actuación, estuve estudiando actuación, posteriormente doblaje de voz, la técnica de doblaje de voz y me enamoré de este medio. Y la verdad es que jamás, jamás, jamás me hubiese imaginado que terminaría como actor y actor de doblaje y en un evento a los cuales yo iba de pequeño, ¿no? Les estaba hablando de Roy Mustang porque fui fan de Full Metal Alchemist desde el 2003. Desde eso un chingo, hace muchísimo tiempo. Y nunca me imaginé que le podría dar voz a Roy Mustang, al coronel Roy Mustang, ¿no? El alquimista de fuego. Y la verdad, qué cool, ¿no? Que algo que disfrutabas de pequeño, ahora lo puedo hacer de grande. Y eso me lleva a My Hero Academia. Porque, yo sé que ustedes se emocionan mucho, pero cuando a mí me presentaron a My Hero Academia, dije, es Naruto. Perdón, la verdad, la verdad. Yo dije, pues es como Naruto. y yo estaba viendo One Punch Man, entonces dije, a ver, a ver, una academia de héroes, One Punch Man, Naruto, es un shonen más, ¿no? La verdad. Pero vi una pelea de All Might, de esos clips que suben a Facebook, y wow, me gustó la animación y dije, ya tengo Crunchyroll, vamos a ver My Hero Academia y hasta el capítulo, bueno, ya todos aquí vieron My Hero Academia, ¿verdad? Ok, bueno, no es spoiler, creo. Cuando capturan a Bakugo, los villanos, y se lo llevan, dije, ay, ahí ver el Naruto verde. Es lo mismo. Pero bueno, lo seguí viendo y afortunadamente cambiaron, dieron una vuelta a la derecha, se fue desarrollando a su manera, me gustó, me volví fan, y llega la película de dos héroes. Y me invitan a ver la película como función de prensa, porque, bueno, yo estuve ayudando en un canal que se llama Kudasai, ahí estaba narrando yo los videos. Entonces, me invitaron a verle y órale, qué padre, y era fan. Y yo siempre dije, bueno, soy actor de doblaje, me gusta My Hero Academia, si algún día llega la serie, qué padre, participará ahí, ¿no? Sueño de Otaku, lo soy, lo siento. Pero bueno, fui a ver la película, estaba muy padre, pasó un mes y la anuncian doblada al español. Y yo, ¡Chin! Me enojé, porque ustedes sabrán que cuando ya anuncien el doblaje de una película, pues ya están trabajando en ella, ¿no? O ya hay caso. Entonces dije, uy, no, pues ni modo. A los dos días de que se anuncia, me llaman, oye, tenemos una prueba de voz para ti, ¿puedes venir? Sí, claro. Llegué a Coedubing Masters, donde se dobló, con Gabriel Gama como director, lo saludé, hola, buenos días. Entro al estudio y veo en la pantalla Todoroke. Así, igual así, todo rico, ¿no? Todo rico. Entonces yo dije, ¡ay, Dios! Bueno, no, no me comporté así, era un grito interno como Sakura, ¿no? Pero ya después dije, ok, hola señora, ¿cómo está? Mira, llegó esta serie de anime, creo que es muy famosa y yo, sí, creo que he escuchado de ella. ¿Sabes qué? Quiero que me ayudes a hacer casting para un personaje. Y yo, sí, claro. ¿Qué personaje creen que fue? ¿Mamá de Death? ¿No? ¿No? Hablamos de My Hero Academia Two Heroes, dos héroes. David Shield. Así, igual que ustedes, yo también, ah, porque ya había visto la serie, ya había visto la película, sé que solo es de la película y mi fan interior salió. Oye, Gaby, Gabriel Gama, es que la verdad sí conozco la serie, sí me gusta. Un poquito, digo, no soy de asita fan, ¿no? Pero, este, pues sé que este personaje es exclusivo de la película y si en algún momento llega a salir la serie y se llega a doblar, pues quiero que me conserven en el cast, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer prueba para otro personaje? ¿Para qué personaje quieres? ¿Cuál creen que fue? No, Baku no, Baku no, nadie lo quiere. ¿Decuadorote? ¿Fue para Deku? Suena raro, suena raro. Y le dije, oye, Gaby, este, voy a hacer prueba para Deku, el de pelo verde. Es el que parece brócoli, el que chilla, ese. Y me dice, no. Sí, yo también así de bueno, pero porque ya el cliente había elegido una voz para Deku y otra para All Might. entonces dije, bueno, voy por mi segunda opción. ¿Cuál creen que fue? Todoroki, justamente. Dije, bueno, es un personaje que está mal, que puede hablar grave todo el tiempo. Dije, ok, le queda, sí puedo. Y no tengo que estar gritando como idiota todo el tiempo. De verdad. Miren, Baku me gusta, me cae bien, ya le agarré cariño ahorita, ¿no? Pero neta, está gritando todo el tiempo. O sea, él no habla, él grita. Entonces, dije, bueno, Todoroki. E hice prueba para Todoroki. Hice prueba para Todoroki, yo me fui bien contento, al día siguiente me marcan y me dicen, ¿puedes regresar, por favor, a hacer otra prueba? Esto es bueno dentro de nuestro medio. Es bueno porque significa que el cliente quiere escuchar más de ti. Quieren escuchar un poco más de tu voz, a lo mejor otra escena, otro tono, etcétera. Pero llego y me dicen, necesito que me ayudes con este. ¿Qué personaje creen que era? Bacugo. Y dije, bueno, pues, si no es una, es otra, ¿no? Hice la prueba para Bacugo y me fui a mi casilla. Creo que fue una semana y me hablan para grabar la película. Pero no sabía qué personaje. Entonces, yo iba en el metro yendo al estudio rezando porque fuera Todoroki, que fuera Todoroki, que fuera Todoroki. Llego y me dicen, bueno, aquí está tu personaje, es Bacugo. En ese momento, mi garganta así, se hizo chiquita, me empezó a arder como si ya llevara años gritando. Y dije, pues bueno. Y aquí, la bronca que nosotros como actores de doblaje tenemos es, no tenemos el tiempo de estudiar a los personajes, no estamos ensayando en el baño, no, muchos de mis compañeros ni siquiera conocen la serie, afortunadamente yo sí, pero muchos otros no. Y cuando nos diga un personaje así, tenemos segundos, segundos para interpretar a un personaje. En Japón, ubican a los seiyus, ¿no? Bueno, ¿saben cómo trabajan ellos? Digo, hablando, ¿no? obviamente, pero me refiero, tienen una mesa redonda, semanas, hasta meses antes, donde estudian a los personajes, donde el director de diálogos les está enseñando cómo debe de acomodar al personaje, acompañar al director y son semanas de trabajo para darle voz a un personaje contra... Tu monito es el de pantalla, empiezas a hablar en el minuto tres. De verdad, ese es el tiempo que nosotros tenemos para agarrar a un personaje. Por eso es importante la actuación, porque al final de cuentas, el personaje, aunque sea un anime, es real dentro de su mundo y está viviendo dentro de su mundo. Eso, lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, somos actores, no imitadores. ¿Y cómo habla Bakugo en japonés? ¡Oye, Deku! ¡Sile! ¡Oye, Deku! ¿Verdad que habla así? Sí. Pero si yo les hablo así, ¿no me escucho como Cartman? ¡Oye, maldito nerd! Entonces, ¿ustedes hubieran preferido que hablara todo el tiempo así? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer en cuestión de segundos? Pues, ¿quién también grita? Alguien que dice, ¡Viento cortante! ¿Quién es? Justamente, Yuyasha, ¿no? También anda gritando todo el tiempo, pero, en Sofortuny, tiene una técnica que también usan los japoneses, que es la proyección. Hacer como si gritáramos, ¡Oye, viento, cortante! Parece que gritamos, pero no gritamos. Entonces, si Bakugo se la pasa hablando todo el tiempo, bueno, no hablando, gritando todo el tiempo, si estuviera gritando, mi garganta no estaría aquí. O sea, ya estaría, este, no sé, con oxígeno, quién sabe. Entonces, eres el estar hablando todo el tiempo así, maldito, ¡Nec, mueve! Eres un idiota, Deku. Ah, parece que estoy gritando, pero realmente no estoy gritando. Entonces, eso me da el apoyo suficiente para interpretar a Bakugo, porque si no, se hubiera escuchado horrible, ¿verdad? ¿Cómo que hermano hablando así? Oye, eres un maldito. No, pues así no hablamos. ¿Alguien de aquí habla así, normalmente? Ah, si hablas así, normalmente. Hola, me da un kilo de tortillas, por favor. No, ¿verdad? Una cosa es imitar, pero les repito, no somos imitadores, somos actores, y tenemos que llevar y trasladar un idioma a nosotros. ¿Saben por qué los personajes en Leopon hablan así? ¿Saben por qué? Son los gamberros. ¿Saben qué son los gamberros? Los chicos malos de Japón. ¿Se acuerdan de Ryo y su espada de madera? Que tenía un peinado así, un de agudo. Bueno, que tenía una pandilla. Son los chicos malos de Japón. Andan con sus motos haciendo ruido y para sonar agresivos andan hablando así todo el tiempo. ¡Ay! Todos los chicos malos que conocen de Tokyo Revengers, de cualquier anime, hablan así en japonés. ¿A poco no? Es un cliché el hablar mal, pero en Latinoamérica no te hablan así. ¿A qué te hablan así? Oye, pásame, ya te la sabes. Entonces, no podemos trasladar la forma de hablar de los malos aquí que los de Japón. Y ya les mostré el ejemplo de que si lo hacemos como en japonés, se iba a escuchar horrible, ¿no? Y iba a aparecer y pues no, ese no es el punto. Entonces, pues hay que aprender, hay que tener técnicas para saber cómo interpretar en nuestro idioma a personajes que tienen una característica. Y con Bacugo, pues Fuerza. y luego nos vamos en Attack on Titan. ¿Qué más aquí? Son fans de Attack on Titan. Lo he hecho. No sé si se acuerdan ahí por el 2018, salió un tráiler en el cine, doblado al español. Ahí le di voz a Levi. Y grabé, y grabé dos tráilers de eso. Pero se quedó así. Ahí, pasaron los años. Yo, de verdad, suena raro, pero me compré los mangas de Panini donde es la historia de Levi, que de hecho ya la van a hacer OVA, por cierto. Y dije, bueno, tengo que conocer más al personaje. Eso es algo que no tenemos oportunidad siempre, pero pues como Taku fan, claro que lo voy a hacer. Estudié al personaje, pasaron dos años, nada. De repente me entero que salen las películas dobladas y no le di voz a Levi. Ah, sí, yo también estaría. Bueno, pues ni más. Pero llega la cuarta temporada con Simul Dove en Funimation y que me dicen vas a interpretar a Poco Galear. ¿A quién? A Poco Galear. ¿Quién es ese güey? ¿Un titán? Ah, entonces le voy a hacer No, pues qué padre. No, 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 es alguien que obtiene el poder del titán mandíbula. Ah, ok. Voy, grabo, no lo conocía, apenas estaba estrenando la cuarta temporada y digo, pues, ¿quién más es? Voy a meterme a internet e investigar quién es este güey. Entro a internet, error. Dije, híjole, bueno, ya muchos de aquí saben, no spoileen, por favor. Los que no, van a tener la misma distribución que yo en la nueva, bueno, en la segunda parte de la última temporada que ya sale en enero, de hecho, ya el siguiente mes. Y seguramente espero, ojalá podamos retomar el doblaje simultáneo en Funimation y pues bueno, ya con Porco Galear la verdad es que me tuve que meter más al mundo de Attack on Titan porque lo empecé a ver cuando salió y la verdad no me llamó tanto la atención, lo consideraba muy fuerte para mí, bueno, no fuerte de hay mucha violencia, no, yo quiero ver Sakura Car Captor, no, que sí veía Sakura Car Captor, ¿no? Yo quisiera ay, gracias. De hecho, con Héctor Mena que estuvo ayer queríamos hacer algo así, yo quisiera y es un cantar con Héctor, ¿no? Sería muy cool, ¿no? Si ayer se pusieron locas con los besos y todo, digo, se lo imaginaron, no hubo besos, se lo imaginaron, yo estaba abajo, Héctor estaba arriba, del escenario, del escenario, oh, con nombre, no, ya mejor cuido mis palabras porque si no, con el único que sí estuve en un cuarto de hotel fue con Grisio, en la película, en la película, en la película de Magiro Academia, no, Miguel Ángel Leal no me voltea a ver, no, me pela, sí, yo también le hago así, de hecho, cuando estábamos juntos en el cine porque fuimos a ver la película, nos agarramos de la mano, no, no es cierto, bueno, yo se la agarré a él, él no se dio cuenta, pero lo intenté, lo intenté, pero bueno, gente bonita, ¿cómo vamos de tiempo? ¿vamos bien? porque, pues, aquí creo que hay gente que conoce Magiro Academia, ¿no? ¿sí son fans? pero de verdad, fans, 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 ¿cómo para concursar por algo? de verdad, porque es prueba de conocimiento, ¿verdad? ¿sí? voy a necesitar a seis personas y a ver si alguien me puede ayudar, vamos a ver, tú, vamos a ver acá atrás, tú, ¿cuántas llevo? Dos, tú, tú, sí, tú, tú, sí, de la legión de reconocimiento, tú, ya que te están enseñando, aguas, aguas, no es titán, no es titán, cálmate, Liba, ya quieres volar y todo, ¿cuántos llevo? es que luego estoy bien baboso y yo elego a todos y ya llevo más de seis, dos, tres, tres, cuatro, tú, sí, tú, ya te iban a levantar, fíjate, y, oigan, tengo a muchos fans de aquí de, que están con Titan, necesito fans de My Hero Academia, ¿alguien? ¿alguien? ¿alguien que traiga algo alusivo a My Hero Academia? A ver, tú, Bakugo, ok, y bueno, de hecho, va a estar un poquito difícil, porque necesito que vean el proyector y ahí están tapando el proyector, y si se hacen acá no lo van a ver, yo creo que van a tener que regresar aquí enfrente para que puedan ver, ¿alguien que me pueda ayudar con un micrófono? no, aguas no salten, no se vayan a lastimar, perfecto, vamos a tener una dinámica, a ver, ahí pueden ver el proyector, ¿sí se ve? ok, porque necesito que pongan atención al proyector, podemos ir con el primer video, la etapa 1, por favor, ya saben que todo estudiante de la UA tiene que pasar con diferentes pruebas, esta es la etapa de conocimiento y las reglas son muy sencillas, ok, les explico las reglas, sé que en cambio es que tenía que emocionarme más y ustedes tienen que gritar la regla son el primero levantar el puño y gritar smash tendrá la oportunidad de responder, si la respuesta es correcta obtendrá un punto, si la respuesta es incorrecta será la oportunidad del siguiente concursante, si nadie acertó la pregunta se continúa con la siguiente y al final de las 5 preguntas quien obtenga las más respuestas acertadas será el ganador, vamos a ir eliminando personas, ok, de los 6 quedan 4, de los 4 quedan 2 y un solo ganador, ¿listos? tienen que levantar el puño y gritar smash, ¿cuál es el nombre real de All Might? Toshinori Toshinori Yagi así es pregunta número 2 ¿listos? ¿están listos? ¿listos, listas? ¿quién dijo la siguiente frase? esta es la historia de cómo llegué a convertirme en el más grande héroe Deku Deku así es llevas 2 va ganando va ganando tienen tiempo pueden ver las respuestas si no alcanzan a ver se pueden hacer un poquito más acá ¿listos? ¿qué revista publica Boku no Hero Academia en Japón? Suecia no Shonen Jung Shonen Jung así es Suecia es el estudio de animación no, perdón ni siquiera es el estudio de animación Suecia es el de Dragon Ball Zeta perdón me quedé ahí Shonen Jung es la revista que publica en la Hero Academia en Japón Panini es aquí en México ¿cómo se llama el primer opening de My Hero Academia? The day The day así es el día vamos con la siguiente siguiente y última todavía tienen tiempo si se la quieren pensar repito no es torero ustedes no alcanzan a verlo lo siento no es torero ¿cuál es el nombre de Eva en el Enki Caminari? es es ¿cómo se llama? Chargedwood 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 si se la hacemos válida porque necesitamos cuatro pero ustedes dos no se van sin las manos vacías y esto es algo importante para cualquier fan de My Hero Academia y dice más o menos así joven aspirante a héroe esta carta es para informarle que los resultados de su evaluación para ingresar a la Academia UA aunque aprobó el examen escrito debo informarle que usted reprobó el examen práctico con cero puntos en la prueba del millán sin embargo debido a su asombrosa actuación heroica la facultad le ha conseguido 60 puntos de rescate por arriesgarse y proteger a un estudiante en pocas palabras exactamente así pasó Deku ya pueden concursar para ser un Ebre pero muchísimas gracias un aplauso para ellos por favor muchísimas gracias regresen a sus asientos por favor gracias